Los fans del grupo de electropop venezolano Famasloop disfrutaron de un doble evento. Mientras disfrutaban en directo por internet, el 24 de mayo, la nueva canción del grupo titulada Balcón, vieron de fondo un incidente bastante extraño, una esfera brillante cruzando el cielo antes de acelerar y desaparecer de repente. El inquietante momento tuvo lugar detrás del cantante y guitarrista Alain Gómez que tocaba desde su apartamento en la Ciudad de México como los demás integrantes de Famasloop. Tal como se puede apreciar en el vídeo, aparece una luz brillante de fondo a través de la ventana detrás del cantante mientras la banda toca desde otros lugares. El ovni flota en el aire por un segundo, destella y luego se desliza verticalmente fuera de la vista en una fracción de segundo. Fuertes tormentas eléctricas azotaban la ciudad durante el streaming del concierto y podría ser un fenómeno poco común, poco documentado pero natural, de relámpago esférico o rayo globular. Según la teoría, el rayo globular resulta de la formación de un plasma por ionización de gases atmosféricos durante la actividad de tormentas fuertes. OVNI o fenómeno natural, Famasloop no está molesto con este inesperado incidente y de la polémica surgida en las redes sociales. Gracias a este incidente, el vídeo se volvió viral rápidamente y surgieron todo tipo de especulaciones sobre la naturaleza del misterioso objeto. ¿Disparo de misiles? ¿Un reflejo en el cristal? ¿Fenómeno natural? ¿Un OVNI de origen extraterrestre? Muchos afirmaron que el misterioso objeto era de hecho una nave extraterrestre. Y por si fuera poco, la polémica aumentó cuando el vídeo del OVNI fue eliminado repentinamente de YouTube mientras la gente compartía el enlace. Debido al revuelo causado, Gómez se vio obligado a explicar lo sucedido, que la canción había aparecido en un programa de televisión y encontró un problema de derechos de autor en la plataforma. Al parecer el problema se solucionó rápidamente y Famasloop subió el concierto virtual a YouTube una semana después. Aunque Gómez ofreció una explicación lógica y racional a lo sucedido, no se libró de la crítica escéptica, ya que algunos le acusaron de haber editado el vídeo como una estrategia para viralizarse. Sin embargo, el líder de la banda aseguró a los escépticos que las imágenes correspondían a un streaming en directo, siendo imposible que se editara posteriormente. Sin duda se trata de un incidente OVNI realmente sorprendente, pero lo que nos queda claro es que para los escépticos no solamente tiene que haber una explicación, sino siempre que hay imágenes de OVNI son editadas. Da igual que se trate de un fenómeno completamente natural o de una nave procedente de otros mundos, la cuestión es criticar. ¿Qué opinas sobre el OVNI aparecido en el convierto? ¿Un misil? ¿Reflejo en el cristal? ¿Fenómeno meteorológico? ¿Un OVNI de origen extraterrestre? ¿Qué opinas? ¿El narcotráfico? ¿Un OVNI deja de irznato? ¿Por qué voraba en el cu-tención comparte? ¿Reflejo en algún impecato? ¿Un automático me hace un truco personal de crecimiento? No me hace cierto